Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Somos el Team Mr. Big. Seguimos acá en la hermosa ciudad de Viña del Mar, que invitamos a visitar el fanpage. Ahí salen todas las vías, estamos recorriendo los pubs, nos dejo muchos regalos, muchos premios y por supuesto con mucho Mr. Big. Porque tanto energía no cae en una lata y porque el tamaño sí importa a Mr. Big. ¡Chao!